A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir estas letras Que aunque estén un poquito mal hechas lo que digo son cosas muy ciertas En un tren pasajero se ha ido una joven que mucho adoraba No me llamen un nombre cualquiera al decir que por ella lloraba Recargado en un poste mi dama como el tren por la vía se alejaba Me sentí solo triste y perdido y aquí tarde friolenta y nublada Yo me fui a la primera cantina y me bebí muchas copas de vino Yo no se maldecir ni maldigo pero ahí renegué del destino Desde aquella cantina miraba dos pañuelos que ondeaban muy lejos Tal vez era el cristal de las copas o del vino tal vez sus reflejos Yo salí por las calles oscuras no miraba brillar ni una estrella Una nube de llanto en mis ojos me cebo aquella noche por ella A la luz de una vela de cera me he sentado a escribir mis recuerdos Todavía no descuelvo el retrato dedicado por su puño y dedo Y a la luz de una vela les firmo lo que tanto he guardado en secreto Salvo en mi juicio y regreso borracho porque amor como aquel no lo encuentro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!